Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Calef. ¿Estás listo? Lección 9. Los ritmos del descanso. ¡Hola, Calef! Esta semana estudiamos la lección Los ritmos del descanso. Y como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Acán. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasé. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si alcanzas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Calef. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. De acuerdo a lo dicho en el video, ¿qué parecía el papá de la familia Sánchez? A. Un viajero responsable B. Un piloto de avión C. Flash D. Un piloto de Fórmula 1 ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Lo que se dijo en el video es que parecía un piloto de Fórmula 1. Segunda pregunta. ¿En qué día de la creación Dios hizo el sol, la luna y las estrellas? A. Sexto B. Quinto C. Tercero D. Cuarto La respuesta correcta es la D. Yo quisiera ver la creación del sol, la luna y las estrellas en el cuarto día. Tercera pregunta. ¿Cuál es el séptimo día? A. Viernes B. Domingo C. Sábado D. Cualquier día ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Aunque aparentemente es una pregunta sencilla, la mayoría de cristianos consideran que el séptimo día es el domingo, pero la Biblia indica que es el sábado. Pregunta número 4. El sábado es un día para hacer, no para hacer. Esta afirmación es... A. Falsa B. Verdadera La respuesta correcta es la B. El sábado es un día para hacer, hacer un alto en el camino y celebrar el regalo de la hierba, el aire, la vida silvestre, el agua, la gente y, sobre todo, al creador de todas esas cosas. Quinta pregunta. ¿Dónde se encuentra registrado el siguiente pasaje? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A. Salmo 1.19 B. Salmo 19.1 C. Salmo 11.19 D. Salmo 91.19 La respuesta correcta es la B. Lo puedes confirmar en la Biblia. Pregunta número 6. En Isaías 58, el Señor promete que al que venere su día de reposo, Él le dará de comer. A. La heredad de José B. La heredad de Isaac C. La heredad de Jacob D. La heredad de Abraham La respuesta correcta es la C. Si retrajeros del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pregunta número 7. ¿Cuál es el ritmo del descanso ordenado por Dios? A. Seis días de camino por un día de descanso, el sábado. B. Seis días de camino por dos días de descanso, el sábado y el domingo. C. Seis días de camino por un día de descanso, cualquier día. D. Cinco días de camino por un día de descanso, el viernes. La respuesta correcta es la A. Lo puedes confirmar en el video. Pregunta número 8. Según Salmos 92.4, ¿en qué se goza el salmista? A. En las maravillas de Jehová. B. En las obras de Jehová. C. En el sábado de Jehová. D. En el descanso de Jehová. C. La respuesta correcta es la B. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Novena pregunta. Según el video, ¿cómo era el apellido de la familia que se fue de vacaciones? A. Palacio B. Vergel C. Sánchez D. Sierra ¡Tiempo! Quisiéramos que A, B y D fueran correctas, pero no. La respuesta correcta es la C. Eso sí, las familias Palacio, Vergel y Sierra también necesitan vacaciones. Décima pregunta. Dios, cada semana, nos muestra dos señales de pare para que nos detengamos y disfrutemos de todo lo que nos rodea y especialmente de su compañía. Eso es A. Falso B. Verdadero B. Verdadero ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. En el video se mencionó que Dios nos muestra una señal de pare cada semana, la cual es el sábado. Pero no olvidemos que cada día debemos hacer una pausa en el camino para estar a solas con Jesús. Siguiente pregunta. El sábado es importante no solo porque nos recuerda que Dios es nuestro creador, sino porque también nos recuerda que Dios es nuestro redentor. Esto es A. Verdadero B. Falso La respuesta correcta es la A. Lo puedes confirmar en el video. Pregunta número 12 ¿Quién escribió? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A. Pedro B. Juan C. Pablo D. Santiago ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Lo puedes confirmar en 2 Corintios 5.17 Siguiente pregunta. La creación y la redención son dos cosas distintas y están muy lejos la una de la otra. Esto es A. Falso B. Verdadero Tiempo La respuesta correcta es la A. Falso En el video se mencionó que cuando Dios nos libera del pecado, nos hace nuevas criaturas, es decir, nos recrea a su imagen. Pregunta número 14 Para visitar lugares y vivir experiencias con la realidad virtual 360 necesitamos A. Usar la imaginación B. Una ropa especial C. Unas gafas especiales D. Unas gafas 3D La respuesta correcta es la C. ¿Qué? Y si Dios te diera la oportunidad de ponerte unas gafas con una tecnología superior a la realidad virtual y ver la repetición real de uno de los días de la creación, ¿qué día escogerías? Escríbanlo en los comentarios Última pregunta ¿Quién les recortó los mandamientos al pueblo de Israel cuando estaban a punto de conquistar Canaán? A. Josué B. Caleb C. Moisés D. La familia Sánchez Tiempo La respuesta correcta es la C. Moisés Terminamos Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo Porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb Recuerden que juntos podemos ¡crecer más!